Gracias por continuar con nosotros, pues finalmente logramos enlazar a Luis Guillermo Hernández. Nos tardamos unos segundos más. Gracias por continuar con nosotros. Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W y colaborador de Rompeviento TV. Gracias por darnos un espacio para hacer este programa. Al contrario, estimado Ernesto, muchas gracias a ti. Y un saludo a la gente que nos escucha en Rompeviento, televisión, por internet. Siempre es un placer trabajar con ustedes. Luis Guillermo Hernández, conductor del programa Radar, que por cierto se transmite el día de mañana en vivo a las 8 de la noche. Luis Guillermo Hernández, tenemos una... Hay una guerra sucia, descarada en redes sociales. Y parece ser que ahorita que inicia el tiempo de reclusión de la sociedad civil en general, se va a empezar a agudizar un poco más. Me están señalando que el volumen, tu volumen, está un poco bajo. ¿Tú le podrías subir? ¿Tienes manera de subirle a tu volumen, Luis Guillermo? ¿Me escuchan ahí? ¿Está bien ahí? Ok. Bueno, sí, más o menos, me dicen que más o menos. A ver, ahí está. Bueno, ahí puedes hablar un poquito para... Sí, cómo no. Fíjate que ahora que comentas, Ernesto, este recrudecimiento de la guerra desinformativa es algo que ya habíamos previsto. No es algo que haya surgido de un día para otro y me parece que el punto está en que el mismo sector de la prensa mexicana, que lleva varios meses, digamos, haciendo un ejercicio de coordinación, un ejercicio de preparativo, está en estos momentos presentando su examen de graduación, Ernesto. Finalmente lograron ponerse de acuerdo, estructurarse y conformar un bloque homogéneo que dinamita informativamente muchos de los esfuerzos de la sociedad y del gobierno. Claro. Sí, y precisamente, bueno, ahorita que me había interrumpido un poquito la introducción que estaba haciendo contigo por lo del volumen, pero también es que, bueno, si alguien sabe de guerras sucias en redes sociales es Luis Guillermo Hernández. Y en este momento, en este tiempo de México, ¿cuál es tu valoración? Hace un rato le preguntaba a Alejandro Saldaña Rosas, ¿cuál era tu valoración? Y ahora te la pregunto a ti, de los impactos reales de una red social como Twitter frente a la audiencia. ¿Incide en algo? ¿Cambia la perspectiva, la visión de la gente? ¿No? ¿Cómo lo miras tú, Luis Guillermo? Me parece, me parece, Ernesto, que las redes sociales, en particular Facebook, Twitter y principalmente WhatsApp, se han convertido en una plataforma, en una plataforma donde se está librando una guerra abierta, una guerra brutal, además, entre dos grupos muy específicos, Ernesto. Mira, los medios de comunicación tradicionales se están muriendo. La mayoría de estos medios tradicionales han perdido absolutamente toda su credibilidad y en una buena medida también su impacto. La discusión nacional, lo que se llamó en el siglo XX la discusión pública, el foro de debate público, que estaba en los medios de comunicación tradicionales, en la radio, en la televisión, en los periódicos, ya se trasladó a las redes sociales. Ya es el escenario donde la sociedad discute y donde la sociedad dirime sus diferencias ideológicas. Ese es el papel que en estos momentos están jugando las redes sociales. Hay una disputa abierta, lo que podemos notar todos los días con las tendencias de México, por ejemplo. Lo que podemos notar todos los días con las tendencias y cómo a una tendencia del sector conservador se contratone una tendencia del sector progresista. Y están en constante disputa por ver cuál de las dos posiciona mejor sus hashtags, sus ideas, sus puntos de vista y sus consideraciones respecto de los asuntos públicos. Luis Guillermo Hernández, en estas, digamos, vamos a llamarla especie de tribus de oposición que durante tantas décadas estuvieron en el poder, parece ser que de una u otra manera pues les está costando, les sigue costando trabajo asimilar el lado donde, del lado donde ahora están. Pero tampoco se les puede subestimar, Luis Guillermo, porque siguen controlando, aunque puedan ir a la baja varios medios, los medios de alcance masivo al nivel nacional, tanto en televisión como en el control de las radiodifusoras, sigue siendo todo ese cóctel empresarial poderoso que se opuso a la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Y yo quisiera saber, desde tu mirada, cómo percibes a estos grupos, les miras, les encuentras todavía un músculo muy poderoso y que el manejo de las redes sociales, particularmente Twitter, que es el que, desde mi perspectiva, es el más virulento, que está desatando muchos odios, muchos enconos. ¿Cómo lo miras tú, Luis Guillermo? Yo creo honestamente, Ernesto, que hay dos formas de mirar este fenómeno. Por un lado, efectivamente, hay un grupo de poder mediático que sigue incidiendo en los medios de comunicación de todas las plataformas y en todos los espacios y que no ha entendido de qué va esta transformación. O sea, ahí vemos a toda esta camada ya, digamos, a toda esta camada ya demasiado vista, ya demasiado manoseada, que insiste en controlar el debate. Estoy refiriéndome a los de siempre, ya sabes, a los López Dórigas, a los Lórez, a los Gómez Leivas, a los Míchas, a los Mérquez, etc. Pero ese sector tiene un conjunto de aliados que están también diseminados en los medios, que es este otro sector de lo que alguna vez les llamé los periodistas condechi, es decir, este grupo de periodistas capitalinos de la Ciudad de México que nunca salieron a las calles a buscar la información porque fueron colocados en los puertos, en las posiciones de lectores de información, se convirtieron en figuras respetables sin haber jamás pesado la calle, sin haber ejercido el periodismo y simplemente con una eficaz utilización del teleprompter se convirtieron en figuras, se han identificado a la segunda camada, a Leon Krause, a Carlos Lago Regidor, a este señor Risco, a esta señora Parken King, a esta niña que hace Telemundo, o Telorrey, no sé cómo sabe esta estación de Muiterrey, es decir, todos estos jóvenes, o no tan jóvenes, que no tienen ninguna trayectoria periodística detrás, que saben leer muy bien los teleprompters, y que se convirtieron en figuras del periodismo capitalino, pero que no, pero que todos sabemos a qué lógica responden, a una lógica en la que el periodismo es, digamos, camufla su ideología, esconde su verdadera posición, en la que no son explícitas sus ideas, en la que navegan por una neutralidad que en realidad es falsa, porque realmente sí tienen un partido, y tienen una ideología, y tienen una posición. Y estos dos grupos, el grupo de los antiguos, y el grupo de los emergentes, el grupo de los convechis, y el grupo de los añejos, y este, omnipresentes periodistas, Ernesto, juegan en las redes sociales, en un papel preponderante. ¿Cuál es el peligro, estimado Ernesto? El peligro, es que estos dos grupos, los viejos, viciados, y los nuevos, que ya sabemos por dónde van, no juegan limpio. Y ese es el gran reto, que la sociedad mexicana tiene enfrente. Identificarlos, desnudar sus verdaderas intenciones, y preparar el terreno, para exigir, una renovación real, una renovación, fáctica, de los medios de comunicación. Te voy a poner un ejemplo, rápidamente, estimado Ernesto. Un ejemplo muy rápido. Estos chicos, que han, que han, que han, utilizado Twitter, para replicar, información falsa, de todo, de todo este asunto del coronavirus. Esta difusión, por ejemplo, de que se estaban alterando los casos, y las muertes por neumonías atípicas, para ocultar las verdaderas dimensiones, de la epidemia de coronavirus, salieron de esos grupos, de unos y de otros. Y ambos grupos, ambos han creado una orquesta, con un solo toro, un solo toro y un solo instrumento, que es, golpear todas las estrategias del gobierno, relacionadas con este asunto. Ahí es donde yo identifico que son el mismo equipo, con diferentes generaciones en juego. O sea, hay un interés, unos, de tomar un poder, los más, las generaciones jóvenes, de, que, que, apenas estaban aprendiendo a saborear, las mieles del poder, y de pronto lo perdieron. pienso, pienso, por ejemplo, en Claudio X. González Jr., ¿no? Este, Guajardo, me refiero, o, o algunos jóvenes que estaban, que aprendieron de sus padres, las mieles del poder, y que de pronto lo perdieron, y tienes la otra bancada más jurásica, de los López Dóriga, este, o no tan jurásica, como Carlos Loret de Mola, y otros. Finalmente, la, la disputa es, el objetivo final es, recuperar el poder, recuperar la presidencia, y todo obedece a eso. Es, es así como lo estás mirando. Así lo miro, y además hay, hay evidencias muy claras, hay, hay, hay forma de, forma de comprobar estos dichos. Yo invito a la gente que nos está escuchando, a la gente que ve en estos momentos, rompeviento, televisión por internet, a analizar con, ni siquiera con un profundo detalle, analizar, muy superficialmente, las cuentas de cualquiera de estas personas. Las cuentas de cualquiera de estos comunicadores, y cualquiera de estos lectores de noticias. Y van a encontrar, en todos ellos, una misma lógica informativa, que es, eh, lanzar torpedos, en algunos casos, en algunos casos disimulados, disimulados con equívocos, como el caso, por ejemplo, de Daniel Moreno, y el equívoco de asesinar, de matar, perdón, a, 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 a esto, sino también es una traición a la sociedad porque, mira, uno como periodista tiene derecho a tomar posición. De hecho, todos lo hacemos. El asunto es cuando juegas el papel de neutral, pero en realidad le clavas a la gente el mensaje político sin que se dé cuenta. Eso es siniestro. Sí, porque ese es ahí donde la gente no sabe. Ayer o antier, no me recuerdo, presentaba yo también estas imágenes que luego manejan algunas cuentas de YouTube, como les dicen youtuberos, que luego también ponen mensajes muy sensacionalistas que además no corresponde con la realidad, pero que la gente se va con la finta de eso. Ayer yo ponía el ejemplo o antier de cómo habían usado una intervención que tuve en la mañanera, en donde los sujetos principales, los protagonistas, se convertía el presidente Andrés Manuel López Obrador como el hombre bueno que intenta salvar al país y, en mi caso, el periodista como el periodista valiente que se mete en lugares riesgosos. Y se distrae a la gente del problema de fondo que es la inseguridad en Tamaulipas, por ejemplo, que yo me refería a eso. La gente que vive ahí todos los días, porque nosotros podemos ir, estar unos días y regresar, pero esa gente se queda ahí. De otra manera, ese es otro tipo de interés donde no hay una perversidad tal vez política, sino más bien un interés monetario, pero están estos otros núcleos a los que tú te refieres que son los más poderosos y que esos sí van, la intención es recuperar el poder. Yo creo que aquí hay un punto de inflexión en el que estamos viviendo, estimado Ernesto, y que tenemos que identificar muy bien. Yo en algún momento lo he comentado, los colegas que han surgido de las plataformas digitales, los llamados youtuberos, todos estos cuates, sope de noticias o quesadillas de verdades, todos estos colegas sin censura y estos lords átomos y estas cosas, todos ellos tienen una intención muy específica en términos profesionales y es respetable. Todos buscamos vivir de esto, ¿no? Eso es muy respetable. El asunto está en que al no diferenciarse en términos éticos de los colegas de los medios tradicionales de los cuales estamos hablando, es decir, al no diferenciarse en términos de posición periodística, en términos de posición ética, de hacer un periodismo riguroso, un periodismo con reglas específicas, un periodismo de frente, transparente, al no hacer eso... Y que vayan a campo, ¿no? Porque ni siquiera van, ¿no? Exactamente, exactamente. Al no hacer eso, al convertirse solo en replicadores, al convertirse solo en cientes estenógrafos, pues se están haciendo exactamente lo mismo que nosotros, nomás que en una plataforma distinta. Y entonces no hay cambio. No hay cambio porque López Dórica tiene 40 años leyendo el teleprompter y leyendo los comunicados que le pagaban por por leer. Y entonces, pues ¿cuál es la transformación? Si la chuleta de verdades, pues también va a la mañanera y le dice al presidente, le dice, qué bonito está usted, lo quiero mucho, lo amo. No tiene caso, mano. No tiene ningún caso. No tiene ningún caso porque entonces seguimos en lo mismo. Como dicen algunos críticos sociales, pues entonces resulta que el chayote nomás cambió de nombres. Y no se trata de eso. Luis Guillermo, regresando a este punto del Twitter, ¿te parece a ti que el Twitter, esta red social, sí se ha convertido en la red más beligerante, más agresiva? Y que de pronto uno no entiende las reglas de Twitter, porque a veces suspende unas cuentas que uno se sorprende que las suspenda y otras que las mantiene o viceversa. ¿Cuál es tu lectura sobre esas reglas, por ejemplo, de una red social como Twitter? Las... te lo voy a decir en términos muy personales y muy, muy, muy... de asumir personalmente la responsabilidad de mis dichos, Ernesto. Los tentáculos de los periodistas con leche son muy largos, porque crearon toda una red de complicidades que están trazadas ya en muchos de estos espacios. La misma gente que conforma el grupo cercano a mexicanos por la corrupción, es la misma gente que controla estos espacios en la W, en Animal, en etcétera. ¿Me explico? Es la misma alianza. Es la misma alianza que está en el país, que está en el Washington Post en español, que estuvo en el New York Times en español, que está en estos medios Vice y todos estos que desaparecieron. Es la misma gente. Es el mismo núcleo de reporteros, periodistas, lectores de noticias que se ha ido moviendo. Yo no... yo no... a mí no me sorprende la dinámica de Twitter, ni me sorprende, por supuesto, la dinámica de Facebook, porque ya más o menos me doy cuenta de quiénes están allí. Pues los cuates de este, los cuates de esta otra... ¿Me explico? Bueno, para mí no hay ninguna sorpresa. Sorpresa sería que hubiera habido una renovación en este asunto y hubiera caras nuevas, pero no las hay. Luis Guillermo... Lo digo con mucho conocimiento de causa, es decir, los conozco a todos. Sí, en esa lógica, Luis Guillermo, de conocer a todos y a todas ahí, en tu caso particular y tal vez en el caso de Rompeviento en distintos momentos, de pronto ha sido como romper la regla de oro en donde unos colegas critican a otros colegas y eso te ha costado en gran medida y a nosotros también en otra medida algún bloqueo de pronto de estos núcleos, estos poderes fácticos o semifácticos, estas redes... ¿Cómo leer eso, Luis Guillermo, para alguien que no sabe cómo funciona este mundo en el gremio periodístico? Lo voy a poner en estos términos, espero no estar banalizando demasiado. Imaginemos que los grupos periodísticos de siempre son el gran corporativo de refrescos de cola, y que acapararon poco a poco todos los mercados, tanto nacionales como regionales, como locales, ultralocales, las colonias, con su producto. Y ese producto hoy está en todas las mesas del país. Pero ahí hay un par de refresqueros que nunca se dejaron corporativizar. Ese es el papel, esos pequeños refresqueros son las voces que hoy están emergiendo en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, y son las voces que más repudia ese grupo homogéneo corporativo. Te voy a poner un ejemplo. Una respetabilísima colega mía, a quien yo admiro mucho, ganadora de premios, y un entusiasta activista de los derechos para los periodistas en México, un día me dijo, con palabras que voy a utilizar, espero que no se ofenda el público, dijo, cabrón, ya no te pelees, todos te repudian, todos te odian, ya no te pelees con nadie, cabrón, no vas a cambiar el piche periodismo mexicano. Cuando escuché esas palabras de esa colega, entendí que estaba en el lugar preciso, en el momento preciso, para empujar el cambio. Porque entonces, las voces pequeñas que estábamos ofocadas allí, a que nadie nos escuchara, cuando logramos penetrar en estas dinámicas de las redes sociales, Ernesto, logramos la visibilidad que no teníamos, la visibilidad que habíamos perdido por estar al margen de todos estos, y no tenemos, no podemos dejar que nos quiten esa mirada. Es impresionante lo que está pasando en las redes sociales, por eso le tienen tanta rabia, y por eso están tan entusiasmados, intentando dominarlas, intentando controlarlas, Ernesto. Porque se abrió una grieta en este grupo homogéneo, y esas nuevas voces, esas voces alternativas, se están escuchando cada vez más. Y los mensajes se replican cada vez más. A mí me sorprende mucho que de repente me llegan Whatsapps con cortes de tu programa, por ejemplo, de gente que no está ni siquiera vinculada con el periodismo. Y yo digo, ¿cómo llegó este reportaje de Tamaulipas a mi Whatsapp? Pues por eso, porque rompimos un cerco que no se había roto en décadas. Y eso es algo que los tiene furiosos, completamente se fuera de sí. Luis Guillermo Hernández, te aprecio muchísimo que me hayas tomado la llamada, y pues nos vemos mañanita, viejo, para tu programa Radar. Si fueras tan amable, si es que tienes ya un poquito el guión, ¿de qué va el tema de Radar mañana? Bueno, mañana vamos a hablar de una encuesta que presentó un colega académico, una interesantísima encuesta relacionada con la forma en la que los medios de comunicación están difundiendo las fake news y cómo la gente ve esta dinámica de las fake news en el contexto del coronavirus. Una extraordinaria investigación que hizo el colega Luis Ángel Hurtado, y él es académico, doctor en comunicación, y vamos a presentar la mañana. También vamos a traer una serie de reflexiones sobre lo que está ocurriendo en México con este asunto del coronavirus. Me parece que es un buen momento para que Radar, que esa es la intención, pues se convierta en esta plataforma donde desmintamos las mentiras de muchos otros medios. Entonces, pues, intentamos que la gente nos sintonice para que aclare algunas de las dudas y sobre todo la cascada de desinformación a la que está siendo sometida. Esperemos lograrlo. Y bueno, también, está ya, hiciste el anuncio de los nuevos espacios semanales que vamos a ir conformando, así que estamos preparándonos para esa dura batalla, Ernesto. Sí. Pues, Luis Guillermo, te aprecio muchísimo, te mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana, viejo. Gracias. Un saludo a todos los que están en el rompimiento. Gracias.